Música El Blalde Flores Carlos Realmente sí me parece una mejora que ha hecho nuestra gobernadora en este módulo Hay más amplitud de medicamentos, más médicos en este sistema de salud integral Yo como usuario sí me parece muy bien Tienen muy buen servicio, también investidura general, otomólogo, dentista Pues está muy completo este módulo Música José Lucio Pérez Caporal Respecto de las instalaciones están muy amplias Son los bienes que se van adquiriendo y se deben de tener todo a la mano para no andar corriendo Música Mi nombre es Carlos Coca Hernández Es buen servicio Creo que va mejorando las instalaciones Pues están en buen estado, nuevas y todo Los médicos, siento que a pesar de su juventud Pues son profesionales, muy atentos, muy amables No tengo ninguna queja de ellos Bueno, ahorita por lo que a mí toca Sí hubo todo el medicamento que me recetaron ahorita, sí hubo todo Natividad Adela Flores Carmona Un servicio muy bueno, parece que ahora sí nos están dando como nos merecemos Pensando eso, que si va a haber más médicos, pues ya va a ser menos la espera Y pues van a atendernos mejor, nos van a apapachar un poquito más Mis respetos para la doctora, aquí en la farmacia también muy bien atendida En los medicamentos que nos dan Felicidades a nuestra gobernadora porque nos están atendiendo bien Felicidades a nuestra gobernadora 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 Felicidades a nuestra gobernadora